Con Demonio Azteca, Xolotl, el equipo mexicano, hoy se lleva una victoria iniciando el año. Pues sí, qué mejor que empezar el año con una victoria mexicana, representando bien nuestros nombres, ¿no? Xolotl, Demonio Azteca, ¿qué más? ¿Qué más raíces puedes tener? Ya vieron, aquí venimos a partirnos la madre con quien sea. Como lo dice mi pareja, preparados, trabajando fuerte en el gimnasio. ¿Y qué más con nuestro profesor Chaparro, con unos huevotes, mi profesor Demus, que nos ha inculcado bien eso de trabajar fuerte para conseguir nuestros objetivos también? ¿Y los duelos de México contra Japón en la lucha son un clásico y hoy se llevan la victoria? Pues tú lo has dicho, son un clásico, nunca se quieren perder, entonces había que echarle con todo, porque enfrente de nosotros había muy buenos japoneses, ya lo vieron ustedes, pero no pudieron contra nosotros. Sí, la verdad, un clásico México contra Japón. Yo tenía yo preocupación de Kukai, que es el elemento de las tres veces estelares. La experiencia y lo fuerte que pega, la verdad, si lo notan, se ve un poquito abierto mi cuerpo, pero creo que le fue igual o peor. Y bueno, aquí estamos trabajando y a quien nos pongan enfrente, no vamos a seguir trabajando, ¿no? Y también tuvieron un plus arriba del ring, un pequeño elemento, ¿no? Sí, siempre nos va a acompañar, en algunas funciones van a ver a Tutankamón, es un compañerito que tenemos y bueno, él tiene mucha ilusión, entonces ahí está nuestro plus, ahí está nuestra pizquita para siempre salir vencedores. Sí, bueno, Tutankamón es un niño como cualquiera, como cualquier niño de 4 o 5 años, pero ya está arriba del ring. Si ustedes algún día llegaran a grabar, bueno, pues el niño ya se avienta planchas mortales, 3 cuartos, ya está entrenando lucha libre y bueno, pues es una ilusión que muchos niños como él quieren, y bueno, pues tiene la oportunidad y bueno, ahí está con nosotros. Iniciando el año con pie derecho, ¿no? ¿De qué mejor manera? Campeones de la tinta, ganándole a Japón, es un buen inicio de año y esperamos que así siga. Sí, claro que sí, contento, la verdad, este, trabajar, compartir el vestidor con estrellas a nivel nacional, bueno, pues desde ahí ya es un gusto, ¿no? Y bueno, importante, ahorita estoy trabajando con mi pareja, estamos acoplándonos bien, los medios nos están agarrando perfecto y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir dando de qué hablar. Muchas gracias, mucho éxito. Muchísimas gracias, gracias a ti por la entrevista, un saludo a todos. Gracias. Gracias.